¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar con este tag para que no platique tanto Y la primera pregunta dice ¿Cómo te consideras plus size, gordita, grande o muy grande? Bueno, yo me considero gordita Porque sí estoy gordita Plus size, porque todavía no he llegado a usar talla plus size Pero pues sí, sí estoy gordita Así que me considero gordita Y pues muy grande, pues todavía yo siento que no Pero bueno Número 2 ¿Qué tipo de forma de cuerpo tiene? Espera, manzana cuadrada más ancha de arriba que de abajo, etcétera Bueno, yo digo que Nosotros sacamos lo de mi mamá Que mi mamá tiene cadera grande Así que viene siendo Tenemos Somos muy caderonas Así que pues yo diría que soy caderona No sé No sé de cuál de esas sería yo Pero yo diría que estoy Como cuadrada Porque sí, estoy muy ancha Así que pues sí, chicas Estoy ancha Algo bueno y algo malo de ser plus size O gordita o eso Algo malo porque no es saludable estar así, ¿verdad? Y pues aunque te sientas bien por dentro Pues no es bueno estar sobrepeso Es muy malo para el diabetes Y para cualquier otra enfermedad No tiene que ser ciertamente diabetes Estarán muchas enfermedades Que te afectan en el sistema Y si no te afectan ahorita Que pues uno está joven Afecta en el futuro Así que pues sí, chicas Tenemos que echarle muchas ganas Para todas las que están pues gorditas O sobrepeso Plus size O como sea Yo en mi forma de pensar Yo me quiero como estoy Pero sí hay veces que me llega Como que Ese sentimiento O ese de decir ¿Sabes qué? Ya basta Deja de estudiar peso Pero lo que me ayuda aquí Lo que me ayuda aquí Donde trabajo Que es mucho caminar Mucho caminar Ayudar a los clientes A caminar y caminar y caminar Las 8 horas Las 6 horas que voy Es puro caminar Y simplemente te sientas Como por 15 minutos Para tu break Pero eso es lo que me ayuda Y me ayuda también Porque saco a chery caminar Cuando grabo Ustedes ven Lo saco a caminar Aquí alrededor de donde vivo Que muchas personas dicen Que es mucho Que está un poquitito grandecito Así que si camino En la mañana Cuando lo llevo Antes de ir a la escuela Antes de ir al trabajo Después de que llego Y otra vez en la tarde O sea que lo saco 3 veces O sea que eso Me Yo digo que eso Todo eso que yo hago Me ayuda mucho A controlar De perdida El peso que tengo No a subir Ni a bajar Pero a controlarlo Porque como les digo Mi mamá Me dice que bajé de peso Pues está bien Pero es que a veces Hay veces que yo no lo noto Porque pues yo me veo diario Y mi papá Y mi esposo Pero cuando me ve Mi mamá Le dice Ya enflacaste O así Pero yo no me la creo Porque les digo Yo nomás No estoy haciendo dieta Ni ejercicio Simplemente si Ahorita ya en el verano Pues ya da más ganas De tomar agua Y pues uno anda Tomando más agua Y si Pues caminar Y ahorita Empezamos a llevar A serio el parque Este Y pues fue muy divertido Y a él también le encantó Y ahorita Este Pues si vamos a tratar De estarlo llevando Que sea Unas 2 3 veces en la tarde Cuando se pueda también Y pues para que Él también se distraiga Y eso Así que pues si Es muy saludable Eso de De caminar Aunque sea media hora O así Es muy bueno Chicas Y 4 Quisieras bajar unos kilos Y si si ¿Cuánto? Bueno yo diría Que si quiero bajar Unas libras Pues si Quisiera bajar Aunque sea Un poco Aunque sea Lo máximo Que quisiera bajar Serían unas 20 libras Y lo menos Serían unas 5 libras Pero pues Si Veremos Que tal Este verano Chicas ¿Estás feliz Con tu cuerpo? Bueno Ese ya la contesté Como les dije Si Estoy muy bien Hasta ahorita Pues no me he sentido mal Y todo Pero si Hay veces Este Tengo ansiedad Hay veces Sufro de Estrés Entonces todo eso Como que se junta Y me convierte A veces En estar comiendo De más Que se que no debo De hacer Pero pues si Chicas Hay veces que Estoy muy estresada Y pues hay veces Que no tengo más Alivio Que en la comida Pero no es Así como que Todos los días Y siempre Así No es Es una ansiedad Que a veces Nomás viene De repente De tantas cosas Que tú tienes Viene de repente Y como les dije Pues si Gracias a Dios Estoy feliz Con mi cuerpo Como estoy Como Dios Me ha hecho Y pues si Y da un tip Para las demás Gorditas Que es la última Pregunta Tip que les doy Chicas Que hay que Echarle ganas Este A tratar De estar Mejor saludables Y pues Dejar de pensar Esos pensamientos Que la gente Piensa que tú Estás gordita Y que te ves mal Y no Porque la gente Nunca le vamos A dar gusto La gente Siempre va a hablar De uno Como lo dijo Yaya En su video La gente Nunca está contenta Ni con ellos mismos Ni con la demás Gente Así que Pues chicas Dios nos hizo así Por algo nos hizo así Y bueno Pues por algo También nos dio la boca ¿Verdad? Para Para defendernos Y pues si chicas Así que si tú eres gordita Pues no te citas ofendida Acabo ya hay tallas más Ahorita extra Pero si Pues si Claro Hay que cuidarse uno Porque no importa Las tallas que haya Pero hay que estar saludables Y si tú estás saludable Y te sientes bien Pues que bien ¿No? Pero pues como les digo Ahorita uno está joven Y ya después Es donde viene Los efectos Y todo eso Así que pues si chicas Echenle ganas Todas las que estamos así gorditas Y pues Todo para adelante chicas Así que espero Que les haya gustado Otras seis preguntas Que les contesté Que me Nominó mi amiga Yaya Espero que les haya gustado Les mando muchos besos Desde Chicago Y nos vemos al próximo time Bye Bye Chau